¡Gracias! 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 En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. ¡Gracias! La gracia de nuestro Señor es nuestro modo Padre, y la comunidad del Espíritu Santo está por todos ustedes. ¡Gracias! En las aguas del bautismo, María murió con Cristo y con Él resistió a una nueva vida, que ella participe ahora con Cristo la gloria fítele. ¡Oremos! Dios y Padre, por vosotros, vuestra fe y nuestra segura, que tu Hijo, muerto en la luz, fue resucitado de él de los muertos, cumplirse de todos los que se han vuelto. Por este misterio, concede a tu sierva, María, que a partir del descanso de Cristo, puede participar en el gozo de su resurrección. por nuestro Señor, por nuestro Señor, y su Cristo, tu Hijo, que vive el reino contigo, en la unidad del Espíritu Santo, es Dios por los siglos de los siglos. sientense para escuchar la palabra de Dios. Sientense para escuchar la palabra de Dios. Primera lectura Lectura del libro del profeta Isaías, Isaías 25, 6, 7, 9. En aquel día, el Señor del Universo preparará sobre este monte un festín con carreros suculentos para todos los pueblos. Él, arrancará en este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos. El paño, destruirse a todas las naciones, destruirá la muerte para siempre. El Señor, Dios, empujará las lágrimas de todos los rostros y borrará de toda la tierra la frente de su pueblo. Así lo ha dicho el Señor. En aquel día se dirá, aquí está nuestro Dios de quien esperábamos que nos salvara. Alegrémonos y gocemos con la salvación que nos trae. Palabras de Dios. El amor de Dios. Salmo de Dios. Todos respondan. El Señor es mi pastor, nada de falta. El Señor es mi pastor, nada de falta. El Señor es mi pastor, nada de falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mi esfuerzo. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Todos. El Señor es mi pastor, nada de falta. Aunque caminen por callar a las costuras, nada teme, porque tú vas conmí. Tu barra y el tallado nos explica. Todos. El Señor es mi pastor, el Señor es mi pastor. Preparas una mesa ante mí, enfrente desde mí. Me unpes la cabeza por perfume y mi copa hermosa. Todos. El Señor es mi pastor, el Señor es mi pastor. Tu bondad y mi misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor, por años sin pena. Todos. El Señor es mi pastor, nada de falta. en mi pared. El Señor es mi pastor. El Señor es mi abominente. El Señor es mi pastor, en mi vientre, y el Señor es mi pastor. En mi vientre, Hermanos y hermanas, todos los que hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio del bautismo, hemos sido incorporados a su muerte. En efecto, por el bautismo fuimos ocultados con él y en su muerte, para que así como Cristo resucitó de entre los muertos con la gloria del Padre, así también nosotros que llevemos una vida nueva. Por lo tanto, si hemos muerto con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya nunca morirá. La muerte ya no tiene ningún uso de él. Palabra de Dios. Gracias. Palabra de Dios. 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 Y a los que estén los los los. Y al tiempo, Jesús hoy dijo a sus discípulos, no pierdan más. Si creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes porque lo han preparado y su lugar. Cuando me engañar y les preparar al sitio, volaré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté esté también a ustedes. Y a sábado yo comía para llegar a un lugar donde voy. Entonces Tomás le dijo, Señor, ¿no sabemos a dónde vas? ¿Cómo podemos saber del camino? Jesús le respondió, yo soy amor, la verdad y la vida. Nadie va a padre si no es por mí. Abadme los señores. Señor, en ti es el Señor. Siente, Señor. Me gustaría hablarles mis condencencias, condencencias a toda la familia y a todos los heridos de María. El profeta dice esto, dice que un velo corre a nosotros en esta vida. En esta vida es una vida de la fe de Dios, es un tiempo de la fe, donde nosotros buscamos la felicidad eterna. En esta vida sabemos que hay muchas adulaciones, muchos pueblos, muchos lágrimas. La resta vida es una peregrinación en el monte del Señor. En este viaje, esta regrinación comienza con nuestro bautismo. Para María comienza con su bautismo. Y tenemos antes de nosotros, esta noche, algunos recuerdos al bautismo. La primera fue, el agua bendita. La segunda la había, la sueldo. El agua bendita que nos fue carlos. De nuestros pecados. Que nos hace puros de huevo. Retorando a nosotros, por la vida con Dios. Amén. Recibimos la pena. Es la luz de Cristo. La luz de Cristo, que es nuestro camino al monte del Señor. Y esta luz es nuestra vida a través de esta vida. En el bautismo. En el bautismo, nos hacemos hijos e hijas de nuestro Padre en el cielo. Miembros de la familia de Dios. Una parte de la familia de Dios. En el bautismo. Y Dios, en torno a nuestra vida, está tratando de guiarnos a su mundo, al cielo. Y Dios, en el bautismo. Hasta la vida que se adquiere para nosotros. Hasta el principio. hasta de nuestra creación. San Pablo en su carta a los romanos nos presenta las mismas cosas que en nuestro Bautismo es el principio de nuestra vida de la fe y el fin de nuestra fe en la resurrección de esos Bautismos de nuestro nacimiento y la familia de Dios como bebés está naciendo de nuestras familias humanas el Bautismo es nuestro nacimiento de la familia de Dios y nuestra esperanza que recibimos en esta familia es la resurrección, la vida con nuestra familia para siempre estos valoran las esperanzas de la vida en su práctica de la fe y Dios, Jesucristo en el Evangelio en una parte nos dice que Dios no nos abandona eres preparando un lugar para nosotros para que nosotros podríamos estar con el mar siempre y Jesús no me dice que Dios no se al borde de la paz Pero, entonces, nosotros nos hacemos pedir a Jesucristo. Nosotros, pero, pedimos el Comino. Entonces, a través de Santo Tomás, Jesús nos recuerda que Él es el Comino. Él es la verdad que nosotros cabemos. Él es la fuente de la vida que nosotros cabemos. La vida que no tiene fe. La vida que continúa eternamente. Así estamos reunidos aquí, en la casa de nuestro Padre, la Iglesia. Para vivir en la vida de María de nuestro Padre. Para rezar por ella. Es necesario que nosotros continuamos a orar por ella. Cuando nosotros tenemos una perdida, tenemos dudas, es un tiempo hermoso para nosotros. El tiempo, cuando nosotros podemos perder nuestra fe. Pero, Dios lo que Jesús nos dice hoy, ustedes creen en mi Padre, creen en mí también. Porque yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida que ustedes quieren. Pero, nosotros nos sentimos en nuestro perdido. Creemos que nuestra Hermana María podría estar con nosotros para siempre. Esos ejemplos de Jesucristo, la enseñanza de Jesucristo, los sacramentos que celebramos y que María celebró en su vida, que nos llevan... ...la vida... ...la vida... Estar con él, para siempre. Dios, nos da estos regalos, estos misterios, para que nosotros podemos estar con él, para siempre. y con nuestros cariños amados, pero nos sentimos de perdido, nosotros lloramos por nuestra hermana María, pero también sabemos como San Tomás, sabemos lo común, la verdad y la vida, y pueden reunirnos con todos nuestros cariños amados, para siempre. Es importante para que ustedes recuerden los ejemplos de la fe, la práctica de la fe de María. Ok, estos recuerdos nos dan la esperanza que Él está en el lugar regalado para Él por Jesús. Así, continuemos a practicar nuestra fe, hasta que nosotros estamos con Él para siempre, estamos con nuestro Dios para siempre. Entonces, salvemos hijos y hijas de nuestro Padre del Cielo para siempre, viviendo juntos con Dios y con todos los que hemos perdido. Mi oración para ustedes y para la Padre del Marío, hoy es una gracia de ser reunido en los cielos con nuestro Dios y con nuestro amor y amor de amor. Gracias. 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 Por todos nuestros familiares, amigos y bienhechores difuntos, para que reciban el premio por su bondad, roguemos al Señor. Por todos los que durmieron con la esperanza de resucitar, para que vean a Dios que estará acá, roguemos al Señor. Por la familia y los amigos de nuestra hermana Cargillita Coba de Cortés, para que sean consolados en su pesar por el Señor, que lloró la muerte de su amigo Lázaro, roguemos al Señor. Señor, nos escucha por esa gracia. Por todos los aquí reunidos, para celebrar en la fe esta liturgia, para que nos reunamos de nuevo en el reino de Dios. Rodeo al Señor. Señor, nos escucha por esa gracia. Dios, refugio y fortaleza nuestra actitud, que escuchas con amor al diálogo de tu pueblo. Oye las oraciones que ofrecemos por nuestros hermanos y hermanas que han favorecido. Purificaos de sus pecados y concedeles la plenitud de la redención. Por el su gusto nuestro sigo. Amén. 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 Y allá está el sol, caminando en las nubes, buscando amor. Yo sé que en un lugar, no habrá ningún amor, donde no habrá más plenas, no habrá más dolor, caminaré. Hacia el sol, hacia el sol, caminando en las nubes, buscando amor. Hacia el sol, hacia el sol, caminando en las nubes, buscando amor. Hacia el sol, hacia el sol, caminando en las nubes, buscando amor. Hacia el sol, hacia el sol, caminando en las nubes. 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 Por razón te alaban todos tus creyentes, ya que por eso Cristo tuyo es el Señor nuestro. Con la fuerza del Espíritu Santo las vienes y sacrificas todo, y congregas a tu pueblo sincera para que ofrezcan tu honor, sacrificios y manchas, desde donde salve el sol hasta el abrazo. Por eso, Padre, te suplicamos que sacrifices por el mismo Espíritu de estos dones que hemos llevado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos castellos. Porque el mismo la noche que el Iba nos ha entregado, tomó pan, y dado gracias a ti, compartió en Dios los discípulos diciendo, tomé mi comando y les digo porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. el mismo moro al que va a pasar a tu locales. Dando gracias, te bendijo y lo pasaron a sus discípulos diciendo, tomé mi levanto, les digo porque este es el locales que salve, sangre y la alianza de hoy me tiene que ser agarrado por ustedes y por muchos para que todos los pecados hagan este día en conmemoración. Este es el misterio de la fe. Somos un rey del Señor y proclamamos tu resurrección hasta que puedas. Paz. Así cual es padre. Amén. 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 Los que tienen la fe de la fe católica de María y están en un estado de gracia pueden convocar. Amén. 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 Y me sienta de mi gran soledad A tu lado yo tengo confianza Tu firmeza me acompañará Yo creo en ti, Jesús de Eucaristía La invencidad presente en el altar Tu amor por mí me devuelve la alegría Ven, Madre María, aquí estoy para adorar No hace falta que diga palabras Conoces mis pensamientos Ante ti se resulta mi alma Yo creo en ti, Jesús de Eucaristía La invencidad presente en el altar Tu amor por mí me devuelve la alegría Yo creo en ti, Jesús de Eucaristía La invencidad presente en el altar Tu amor por mí me devuelve la alegría Yo creo en ti, Jesús de Eucaristía La invencidad presente en el altar Tu amor por mí me devuelve la alegría Ven, Madre María, aquí estoy para adorar Ven, Madre María, aquí estoy para adorar Ven, Madre María, aquí estoy para adorar Señor Dios Señor Dios, por eso Concéndanos que en nuestra mano Madre María Se ha conducido La maqueta eterna del reino de Cristo Lo que vive en el conocido de los cielos Confiamos en Dios Nosotros hemos honrado por María Y ahora llegamos al último adiós Hay tristeza en el adiós Él nos fortalece La esperanza de que un día Arremos a María Y gozaremos de nuevo De su amistad Aunque nos despecemos Habitamos, abatados Y abatidos Por el Salvador La misericordia de Dios Nos converdad No puedo meterlos de su reino Por tanto Concéndanos Mutuamente en la fe de Jesucristo La misericordia de Dios En medio del pueblo Que jugó a nadar Subiendo y vagando En todas las direcciones No sé si la iglesia subió O si el cielo bajó Solo sé que está lleno De ángeles de Dios Porque el mismo Dios Están aquí Están aquí Hay ángeles presentes En este lugar En medio del pueblo En medio del pueblo Y junto a la altar Subiendo y vagando En todas las direcciones No sé No sé si la iglesia subió O si el cielo bajó Solo sé si la iglesia subió Solo sé que está lleno Y ángeles de Dios Porque el mismo Dios Porque el mismo Dios Está aquí No sé si la iglesia subió No sé si la iglesia subió A lo largo de su vida En ello Reconocemos un signo De tu amor Y de la unión De los santos Acoge las oraciones De presentarnos Por esta hermana vuestra Que acaba de dejarnos Y abre las puertas De tu mansión A sus mundiales servidos Y a todos nosotros Que hemos quedado En este mundo Concederos Saber Consolarnos Con las palabras De fe Hasta que también Nos llegue El momento De volver A reunirnos Por ella Aún tú a ti La voz De tu reino Eterno Por ese Cristo Nuestro Señor Unidos en la oración Acompeñemos A vuestro mal Un o presentation Etre Por esa razión de Dios Amo al Señor porque escuchan mi voz, súplica a ti. Porque tú irás subido hacia mí el día que reconozco. Caminaré en la presencia del Señor. Amo al Señor porque escuchan mi voz, súplica a ti. Amo al Señor porque escuchan mi voz, súplica a ti. Amo al Señor porque escuchan mi voz. Amo al Señor porque escuchan mi voz, súplica a ti. Amo al Señor. Amo al Señor.